Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video del canal PC Fácil Digital. Hoy les voy a enseñar a solucionar el siguiente problema, ¿no? Cuando abro un navegador, me dirijo a la página de youtube.com No me carga esta página, ¿no? Van ustedes a observar que me dice Conéctate a Internet, no estás conectado. Aparentemente me parece como si no tuviese conexión a Internet. Sin embargo, si yo me dirijo acá a mi red Wi-Fi, puedo observar que sí tengo conexión a Internet. Estoy conectado de forma segura, ¿no? Este problema se da con YouTube y algunas páginas más. Pero si abro otra página, por ejemplo, busco PC Fácil Digital, me aparece tranquilamente, me funciona, lo que es el buscador de Google. Y si abro mi página, pues, aquí están mis artículos de mi página web PCFácilDigital.com Que por supuesto pueden visitar esta página, el enlace lo tienen acá abajo. Tengo muchos artículos que les pueden servir. Este, si me sirve lo que son las demás páginas web. Solamente la que no me funciona es YouTube en este caso. El problema está en la siguiente carpeta. Ustedes abren el explorador de archivos o presionan Windows más E y se van al disco local C. Aquí buscan la carpeta que se llama Windows. Aquí están. Se van a la parte final. Con S buscan la carpeta System32. Esto de aquí. Aquí van a buscar la carpeta con D Drivers. Aquí están. Drivers. Abrimos. Y aquí ingresan a la carpeta ETC. Abrimos. Y aquí tenemos algunos documentos. Estos de aquí sirven para la configuración de red de su computador con Windows en este caso. Si queremos eliminar las páginas bloqueadas que no se cargan, tenemos que ingresar al documento o archivo hosts. Le damos clic derecho. Abrir con. Blog de notas. Solo una vez. Y aquí está. Aquí dicen. Este es un ejemplo de la configuración de archivos hosts dentro de lo que es Microsoft Windows con el protocolo TCP y IP. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Todas las líneas que tienen este numeral al inicio son líneas de comentario. Nada más. Fíjense en eso. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice cómo se puede bloquear o desbloquear páginas. Y en la parte final, luego del último localhost, tenemos la página web que está bloqueada que en este caso le pertenece a youtube.com. Como ustedes ven, aquí ya no tiene ningún numeral al inicio y dice 127.0.0.1 que quiere decir servidor local. Y tenemos acá la dirección web que está bloqueada que es www.youtube.com. Para desbloquear, lo único que hay que hacer es eliminar esta línea de aquí. Eliminamos y guardamos. Pero existe un problema. Yo ya elimine. Si ustedes tienen más líneas, eliminen todas las líneas de las páginas web bloqueadas. Le damos a archivo, guardar como, y aquí le damos a todos los archivos. Seleccionamos host, le damos a guardar. Dice desear emplazar, le damos sí. Y aquí va el problema. Dice no tiene permisos para abrir este archivo. No vamos a poder guardar fácilmente. Le damos a aceptar y no se guardó. Si cerramos, le damos a no guardar. Ahora, esto quiere decir que no se guardaron los cambios. Si nuevamente abrimos, podemos observar que sigue aquí la página web bloqueada. Para que no le suceda esto, deben realizar lo siguiente. En la parte de acá abajo, en la barra de tareas dentro de búsqueda, ustedes busquen la aplicación del blog de notas. Aquí está. Le dan clic derecho. Ojo con eso, derecho. Y luego ejecutar como administrador. Le dan sí. Y cuando hacen esto, ahí sí pueden realizar los cambios. ¿Por qué? Porque están ejecutándolo como administrador del sistema. Ahora, les va a aparecer en blanco. Aquí lo que tienen que hacer, darle archivo, van a darle a abrir y van a buscar justamente el archivo HOTS que vimos anteriormente. ¿En dónde estaba? En el disco local C, en Windows, en la carpeta System32, aquí, dentro de lo que es la carpeta Drivers o Drivers. Entonces, abrimos y dentro de la carpeta ETC. Aquí me dice no hay ningún elemento para que nos aparezca acá en documentos de texto. Seleccionamos todos los archivos y aquí tenemos el host, ¿no es cierto? Seleccionamos y le damos abrir. Con esto se nos va a cargar nuevamente el mismo documento, pero ahora ya somos administradores. Entonces, ya podemos realizar los cambios. Vamos a borrar esta línea de aquí, la de YouTube que les había dicho. Le damos archivo, guardar y listo, ¿no? No me pidió, no me impidió guardar, archivo, guardar. Así de simple se guarda, ¿no? Si yo cierro este de aquí, el archivo HOTS y nuevamente lo abro, abrir con, blog de notas y ya debería haber desaparecido. Ahí está, porque lo hicimos como administradores, ¿no? Y una vez hecho esto, si nuevamente me voy a mi navegador, ya me cargo automáticamente, como ustedes ven, la página de YouTube.com. Simple y este problema debe estar resuelto en todos los navegadores que ustedes tengan instalado dentro de su sistema operativo. Digo, miren, me carga sin ningún problema la página de YouTube. Ahora, vamos a realizar el procedimiento nuevamente. Nos vamos al blog de notas. Le doy clic derecho, ejecutar como administrador. Sí, para mostrarles cómo se bloquean otras páginas. Archivo abrir. Aquí seleccionamos todos los archivos. Hosts. Y vamos a editar este archivo. Si queremos bloquear otra página web, por ejemplo, lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? En la parte final ustedes ingresen 127.0.0.1. Esta dirección le pertenece a la dirección IP del servidor local, es decir, de nuestro computador. Por ejemplo, le vamos a dar unos espacios y ahora vamos a bloquear otra página web, por ejemplo, www. Vamos a bloquear la página de Facebook, por ejemplo, facebook.com, ¿no? Le damos archivo, guardar. Listo. Ingreso a mi navegador y me voy a dirigir a facebook.com. No se puede acceder a este sitio web. ¿Por qué? Porque lo acabamos de bloquear. Así se pueden agregar muchísimas direcciones más que ustedes deseen bloquear. No hay ningún problema. Simplemente ingresa 127.0.0.1. Espacio. Y aquí van a ingresar la dirección. Nada más www. Vamos a bloquear lo que es el navegador, por ejemplo, google.com, ¿no? Le doy archivo, guardar. Como estamos como administradores, no pasa nada. Y, pues, aquí voy a buscar algo, ¿no? Por ejemplo, PC Fácil Digital y no me deja buscar nada. ¿Por qué? Porque la página web google.com ha rechazado la conexión, dice, a pesar de estar conectados a internet. Para finalmente quitar o desbloquear todas las páginas web, eliminan las líneas agregadas del bloqueo, le dan a guardar. Y con esto, tranquilamente pueden regresar a buscar y todas las páginas les van a funcionar correctamente, amigos, ¿no? Si les ha gustado este video tutorial, si les ha interesado el archivo host que sirve para la configuración o bloqueo de páginas web dentro de lo que es sistema operativo Windows, no olviden dejarme su me gusta, compartir el video con sus amigos y estar pendientes del próximo video. Nos vemos, amigos. Chau, chau, chau. Chau. Chau.